¿Qué hace pomada? ¿Qué hace pomada? Dijo el rey a las de ti Este no es el coche que me hace feliz No quiero dorado como Chesterheims Los claros bobos son así Haciendo el bobo está muy bien Hacer el bobo es un papel Haciendo el bobo está muy bien ¿Qué hace pomada? Dijo el amigo fiel Os robo el dinero y me llevo el pastel Me tomo prestado vuestro corazón Los pobres bobos son así Haciendo el bobo está muy bien Hacer el bobo es un papel Haciendo el bobo está muy bien Hacer el bobo está muy bien Hacer el bobo es un papel Hacer el bobo está muy bien Hacer el bobo es un papel Hacer el bobo está muy bien Hacer el bobo está muy bien Hacer elująco Hacer el baño